¿Se puede decir que estamos viviendo en América Latina una segunda ola de gobiernos progresistas? Sí, primero ver que hay una segunda ola, porque nos decían que ya estaba acabada con la primera Adiós, nos veremos en el milenario siguiente Algunos dicen que en comparación con la primera, Chávez, Evo, etc. Esta es un poco con menos color, es un poco más moderada Pero mi pregunta ante todo a propósito de lo que acaba de decir ¿Tendrá algún impacto sobre la situación política mundial, específicamente sobre Europa? Digo en términos políticos En la renovación de las ideas, en la recuperación de las esperanzas ¿Esta boleada tendrá algún efecto en el mundo? Veremos claramente Esto es un tema que hemos evalcado Hay un papel latinoamericano Puede ser que no se sabía tanto a la primera ola Pero ahora es claro, América Latina tiene potencialidad de potencia en el mundo Si Lula va encabezando a Brasil, hay que recordarse que Brasil es la potencia del mundo económico Entonces hay un papel Además ustedes viven entre Norteamérica, Europa y Asia Físicamente Esto puede ser una oportunidad Para ustedes De abrir un camino en el cual Hay independencia posible Hay soberanía posible Con relaciones abiertas con uno y otros Abierta y controlada Es decir, saliendo de la lógica del libre mercado mundial, único, globalizado Lo digo porque No hay, ni hoy, ni antes, ni mañana Tendrá milagro Los jefes de Estado de izquierda latinoamericana Tienen una responsabilidad Porque tienen un papel Si no son capaces Entenderse Para construir Una potencia económica Y política Será el fracaso No será bueno No hay fórmula mágica Me parece que hay muchos Instrumentos que existen ya Para adelantarse En este camino No sé si hay menos color Bueno, claramente Chávez y Evo Y Néstor Kirchner Y después Cristina Y estaba ¡Uff! Sería de lejos Pero Con los que yo he visto Nunca vi gente De menor Compromiso De menor Pensamiento Y esperanza Segundo capítulo Es que entre La primera ola Y hoy día Han tanto destruido El neoliberalismo Que cambia Yo voy a decir Es más moderado Perdón Hacer democracia Y muy adelantado Muy adelantado Y la democracia Es anticapitalista Porque el capitalismo De nuestra época El financiero El que ha conocido Tantos éxitos En América Latina Y en esta región Su 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 código genético Es de regular De regular De regular De regular ¿Dónde está la fuente De todas las regulaciones? La ciudadanía Los parlamentos La ley La regla Entonces Restablecer la democracia En la garla Apoyarla En fuentes De imagen Bás Integrada En el pueblo Eso es revolucionario Hoy día Porque El capitalismo De nuestro tiempo Se presenta Como una feudalidad Es un capitalismo Tributario Apoyado A los sectores Los más sucios Aquí ¿Cuántos Narcotraficantes Se han cambiado En terrateniente Y en jefes De empresa Por favor Entonces La lucha Para la democracia Para la regulación Para el control De la circulación De los fondos Eso es muy adelantado Muy revolucionario Hace 10 años 20 años No era tanto Hoy día Sí Lo que pienso Entonces No sé Si son moderados O no No soy capaz De decir Doctor Lo que le quería preguntar Es que usted Comienza diciendo Que Ve que Colombia Se diferencia De las demás Izquierdas Latinoamericanas En tanto que Aquí hay un proyecto Genuinamente ecológico En cambio En las otras Esa pareciera Una preocupación Más accesoria Desde esta gira Que usted ha hecho Por América Latina Pues que tan alineada Ve a esta nueva Izquierda Latinoamericana Claramente Es Gustavo Petro El más adelantado En el pensamiento Es decir La reformulación Del marco De izquierda Dentro Del marco Del desafío Del cambio Climático Como una fuente De innovación De inversión De cambio De la manera De producir Intercambiar Etcétera Que en los otros Países Me parece Muchas veces Que es Incluido Como una Preocupación ¿Se ve? No como en el Marco central Eso es lo que Veo Bien Como siempre Cuando Hay un pensamiento Nuevo Se adelanta Poco a poco Pasando de un País a otro Vamos a ver Cuáles son las Consecuencias Del éxito De Gustavo Petro Que es un hecho Histórico Como ustedes Todos saben Que hay a izquierda El poder En Colombia Y Bueno Entonces va Eso va a tener Muchas consecuencias Vamos a ver Quien Siempre se necesita Un liderazgo No un liderazgo Estatal Esto no se puede conceber En este continente Pero ideológico Vamos a ver El tema Hay temas De política Internacional Esto también Para contestar A usted Señor Es el tema Del non-alivamento De las potencias Que no quiere decir Neutralidad Non-alivamento Quiere decir Que Cuando ocurra algo No somos Enseguida De un campo Contra el otro Y que evaluamos Considerando Los intereses De cada uno Que tenemos Que tenemos Que decir Por ejemplo Amlo Con Mucha sabidura Dice Bueno No podemos Aceptar La invasión De Ucrania Yo creo Que todo el mundo Dice de mismo Pero Pero él Decía Por favor Seas cuidados Con la El bloqueo Y las medidas Económicas Puede ser Que se retornan Contra usted Lo que está pasando Hoy día En Europa Eso es un punto De vista Non-alignado O cuando Non-alignado Y después Hay una Diplomacia Internacionalista Alter-mundialista Eso lo hace Arce Muy bien Con la propuesta De un tratado Sobre los derechos Constitucional Acceder al agua O el tribunal Internacional Contra los Crimes Ecológicos Eso es lo que Yo llamo Una Diplomacia Alter-mundialista Y los dos Es decir Non-alignado Y Alter-mundialista Nos permitiría Abrir un camino Nuevo En este siglo Las premisas Todavía Eso no es tan claro En todos Pero En toda parte Hay un poco Se siente Que en esta dirección Que tienen que avanzar Pero yo creo que Antes que todo Hay que definir El papel De la relación Con los Estados Unidos Que sea para ustedes En América Latina Y nosotros En Europa Porque hoy día Tenemos Nuestros Nuestros gobiernos Están todos Alignados Lo que dicen Los Estados Unidos Es bien Por definición Eso no puede Tenemos que parar Con esto La vista De un mundo En dos campos O en tres campos Esto tiene que cambiar La facilitación La facilitación Que tenemos Es que existe Una posibilidad Con China Y otros Y por qué Lo menciono Tanto Es que Brasil En donde Lula puede ganar Hoy día Tiene una venza Considerable Si gana Si gana Lula Va a ser No solamente Del voto Del pueblo El más humilde Pero también Que varios sectores Empresarial Y a veces De la derecha Política Comprendiendo Que no hay Salida Con Bolsonaro El trumpismo Toda esta violencia Social y verbal Y Brasil Es integrada En un pequeño bloque Que usted conoce Nosotros en Francia En Europa Lo llamamos BRIC Aquí también Esto Importantísimo Porque son los primeros Que intentaron Intercambiar Entre ellos En otra moneda Que el dólar Eso es crucial Para lo norteamericano Crucial Entonces Que quieran o no Los 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 Países Latinoamericanos Van deber Eligir Cuál es La estrategia Cuál es El contracto Con los Estados Unidos Porque Si se Disputa El hecho De pagar En dólares No va a ser Muy bien Aceptado Ok Es un ejemplo Para decir Si queremos Construir Algo nuevo tenemos que tomar en cuenta todos los aspectos del equilibrio y tenemos en el puño de que construir una correlación de fuerza si hay un liderazgo si hay formas de política común, económica entre los países latinos yo no soy latino, lamentablemente Francia no me eligió pero si habría sido electo presidente de la república francesa yo habría dicho que Francia es una potencia latinoamericana por los Carribe y por Guyana porque la más larga frontera que tenemos nosotros entonces no es con los alemanes sino con los brasileños es así entonces nosotros franceses tenemos que ver con este continente y además hay muchas en las formas de lazos intelectuales y en las raíces profundos de la identidad latinoamericana nacionalista rechazando a los imperios porque que sea Simón Bolivar San Martín y otros todos tienen una misma fuente de imperación en la ilustración y aquí lo aplicaron de una manera totalmente nueva en una forma inventiva nueva entonces los franceses son más interesados que otros a lo que está pasando aquí no, porque no, no, no porque las la los élites de Europa no se interesan a nada sino al lazo con los gringos punto final no salen de entre ellos no, no miren cuando se instaló como un día en español la prise de pouvoir la toma de la toma del poder la toma del poder de Arce una única francesa la insumisa nadie ni del partido comunista ni del socialista ni de los ecológicos nadie no se interesan a nada los alemanes uno y no de muy alto nivel como si fuera un no sé qué folclórico y además como han ignorado el golpe en Bolivia así que lo acompañaban diciendo bueno examinamos veremos es así así es Europa hoy día y todo el éste de la Europa es totalmente alignada con los Estados Unidos así que el único que cambió es el jefe antes los rusos hoy día los americanos pero siempre a la orden que no se nosotra porque no se nosotra salió la zona la zona y el jefe que no se nosotra la zona es el jefe o la zona que no seotra o la zona que no seotra lo que no seotra